No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. La administración Obama, por medio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, inició la entrega de formularios oficiales para los posibles beneficiados del Acta de Acción Diferida. Y como nos cuenta Adriana Guzmán, hay muy buenas noticias para quienes no tienen dinero para pagar la cuota de inscripción. Adriana Guzmán está en vivo aquí en el estudio con su reportaje. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y bueno, vamos de lleno con la información. Se terminó la ansiedad y la espera para los estudiantes inmigrantes indocumentados. Finalmente, esos estudiantes pudieron tener en sus manos la solicitud de la Acta de Acción Diferida, la cual define el comienzo que siempre fue su sueño, de ejercer su estudio y trabajar legalmente en este país. Emma Cervantes, recién graduada de la preparatoria, no escondió su emoción por recibir su permiso. Por eso, hoy a primera hora llegó a la oficina de la abogada Alma Nieto para someter su solicitud. Contentos y orgullosos, ¿no? Pues que ahora pues ya puedo hacer otra cosa mejor en mi vida. Llegaron las solicitudes de Acción Diferida que están disponibles por internet en www.uscis.gov, con ellas nueva información y requisitos para que la forma salga completa y lista para recibir el esperado permiso. Nos clarificaron el día de ayer inmigración de que los que están en cursos de ESL, obviamente que van a continuar y terminar su high school, también pueden solicitar Acción Diferida. Esta llegada de las formas que abrirán nuevas oportunidades en las vidas de los estudiantes, conmovió a toda la comunidad latina, incluyendo a medios de comunicación como el Show del Basilón del Mandril, 97.9, que ofrece ayudar a estos estudiantes con su nuevo paso al éxito. Bueno, estamos iniciando hoy una promoción buenísima en donde vamos a lograr que algunos de los tantos chamacos que se reporten con nosotros en el buzón, en regalarles un money order de 465 dólares y que ellos, o sea, se les va a poner su nombre y no va a ser a su nombre de ellos, sino a ser a nombre del servicio de inmigración, para que ya directamente lo manden y ya tengan derecho a lo que son sus huellas dactilares, su permiso de trabajo y los que se necesitan, que son 465 dólares aproximadamente. Hasta ahora no hay una fecha fija para que termine este proceso, así que aún tiene tiempo para reunir todos los requisitos que exige este beneficio migratorio. Por eso, si usted no sale elegido, no tendrá más remedio que volver a pagar los 465 dólares más la cuota del abogado que usted solicite. Oye, pero algo interesante en esta historia, mi estimada Adriana, es, vimos en el reportaje que es un beneficio, cómo la gente se puede, pues, amparar o agarrar en cierta manera este dinero. Así es, Jorge, la gente puede llamar al número 310-847-4962, dejar su número de teléfono, su información y, bueno, le deseamos la mejor suerte a todas ustedes para que ustedes sean los beneficiados de estos 465 dólares para que pueda pagar esta solicitud. Excelente, excelente, también por el show del Baselón del Mandril en la 97.9, quien ayuda a nuestra comunidad. Para más información y detalles sobre el número de teléfono, no se olvide ir a la página de globaltvs.com, ahí va a tener también esa información. Gracias, Adriana, por este reportaje. Gracias.